Bienvenidos al canal Bordados Viviana. En el video de hoy les voy a enseñar a bordar la puntada que estoy utilizando en los pétalos de esta flor. Es una puntada muy fácil, rápida de hacer. Aquí como ven la estoy haciendo en estos pétalos que forman como un corazón, pero ustedes la pueden hacer en otros pétalos de otras flores, también la pueden utilizar en hojas o en el diseño que ustedes quieran utilizar esta puntada. Espero que les guste y vamos a comenzar. Este es el material que vamos a utilizar, el diseño a bordar, hilo. Este es hilo cristal, ocuparemos dos tonos, dos agujas, un arito de madera y tijeras. Pueden encontrar la imagen de este diseño en el grupo en Facebook Bordados y Tejidos Viviana en un álbum que se llama Próximos Diseños a Bordar, aunque también les estaré dejando la imagen de este diseño en mi blog. Acá arriba en la tarjeta les dejo el enlace directo al blog. Una de las dos flores la voy a hacer de estos tonos y la otra yo la voy a hacer de estos dos tonos y también les traigo esta otra combinación de tonos que me gustó. Ya ustedes escogen esta combinación o cualquier otra. Esta puntada que vamos a hacer nos la compartió una compañera en el grupo en Facebook Bordados y Tejidos Viviana y quedó muy bonita su flor, así que decidí compartírselas a ustedes. Si ustedes también quieren compartir sus puntadas para yo compartírselas aquí en el canal, ahí en el grupo en Facebook Bordados y Tejidos Viviana pueden compartir sus imágenes. Voy a comenzar a trabajar con este tono de hilo en hebra sencilla. Vamos a fijar la hebra sencilla a la mitad del pétalo para trabajar líneas acostadas. Ahora la fijamos de este lado. Vamos a dejar una separación aproximadamente medio centímetro. Vamos a fijar de este lado y así nos vamos a ir por todo el pétalo haciendo líneas acostadas con medio centímetro de separación entre línea y línea. Aquí ya terminé de trabajar en todo el pétalo y si ustedes quieren se pueden ir a trabajar a el siguiente y hacer así todas las líneas acostadas en cada uno de los pétalos. Yo lo voy a hacer en cada uno de los pétalos y ya vuelvo con las líneas hechas en todos los pétalos. Ya terminé de hacer cada uno de los pétalos, así es como quedó. Ahora ya vamos a ocupar los dos tonos, los vamos a trabajar en hebra doble. Aquí ya tengo listas las dos agujas, voy a comenzar con el tono más fuerte. Si ustedes quieren hacer la puntada en pétalos más pequeños pueden trabajar igual en hebra sencilla. Vamos a sacar la hebra doble a la mitad del pétalo para trabajar líneas en forma paradas. Lo que vamos a hacer es un pétalos uno por uno, vamos a levantar una línea, dejar una por debajo, levantamos una y una por debajo. Así hasta llegar arriba. Vamos a jalar la hebra, la vamos a alinear y la vamos a fijar. Vamos a hacer tres líneas con el mismo tono, va una, vamos a sacar la hebra a un ladito y ahora vamos a hacer el petatillo al contrario. Esta línea nos había quedado por debajo, ahora la levantamos, la que está por encima dejamos por debajo. Como pueden ver es al contrario y vamos a jalar y la vamos a fijar aquí a un ladito. Vamos a ir juntando las líneas y voy a salir a un ladito para trabajar la línea número 3. Como ven esta línea nos había quedado por debajo, ahora la levanto, esta estaba por encima dejamos por debajo. Es al contrario. Y fijamos la hebra. Ahora vamos a tomar la otra aguja y la vamos a fijar. El tono anterior lo vamos a hacer a un ladito y sacamos este segundo tono igual a un ladito para trabajar las tres líneas. Ya la saqué, ahora vamos a hacer el petatillo al contrario. Como ven esto nos había quedado por encima, dejamos por debajo. Esto estaba por debajo, levantamos. Así es, al contrario. Vemos que sí está bien al contrario y vamos a jalar toda la hebra. Y la vamos a fijar. Vamos a salir a un ladito y vamos a trabajar igual el petatillo al contrario. Esta estaba por encima, dejamos por debajo, la que estaba por debajo, levantamos. Y jalamos. Aquí ya quedé hasta esta línea, ya no trabajé la primera, así que fijo. Ya no la trabajé porque ya la rellenamos. Vamos a salir a un ladito, recuerden que son tres líneas de este tono. Y esta línea estaba por debajo, ahora la levanto, esta estaba por encima, dejo por debajo. Así al contrario hasta llegar arriba. Y la vamos a fijar. Ya que hicimos tres líneas, ahora volvemos al primer tono. Lo único que vamos a hacer es salir por donde tenemos la hebra, si nos quedó encima o en la parte de arriba, la sacamos y nos quedó abajo. De igual manera la sacamos y comenzamos a trabajar. Esta estaba por encima, ahora dejamos por debajo, esta estaba por debajo, levantamos. Así. Al contrario. Y jalamos la hebra. Y la vamos a fijar. Vamos a salir a un ladito. Y de nuevo vamos a hacer el petativo al contrario, esta estaba por encima, dejamos por debajo, esta estaba por debajo, levantamos. Y jalamos. Vamos a salir a un ladito. Y hacemos el petatillo al contrario, estaba por encima, dejamos por debajo, esa estaba por debajo y levantamos. Y jalamos. Y fijamos. Ahora vamos a regresar al segundo tono. Vamos a sacar la hebra. Y esta nos había quedado por debajo, esta línea. La levantamos, la que estaba por encima, dejamos por debajo. Y vamos a jalar la hebra. Yo creo que con estas tres líneas de este tono y ya terminamos de rellenar esta mitad, dependiendo del tamaño que ustedes tengan, van a ser más o menos líneas. Esta estaba por debajo, levanto, esta estaba por encima, dejo por debajo y jalo. Salgo a un ladito. Esta línea estaba por encima, dejo por debajo y la que estaba por debajo, levanto. Y la fijo. Yo nada más le voy a hacer esta línea, ya nada más las acomodo para que el petalo quede bien relleno. Y ahora con este mismo tono voy a dar vuelta y me voy a deslizar por las puntadas que nos quedan por debajo para bajarme hacia abajo del pétalo. Y ahora empezar a trabajar de esta otra mitad. Ya que estoy aquí, salgo aquí a un ladito. Y esta línea nos había quedado por encima, dejamos por debajo. Esta estaba por debajo, levanto. Así hasta llegar arriba. Como ven nos queda al contrario y jalamos. Y la vamos a fijar. Vamos a salir a un ladito. Y de nuevo hacer el petatillo al contrario. Y jalamos. Y fijamos. Es la última línea con este tono. Esta estaba por debajo, levanto la que estaba por encima. Dejo por debajo. Y así hasta llegar acá arriba. Miren que bonito se va viendo el pétalo. Vamos a fijar y ahora vamos a deslizarnos igual con el segundo tono o con el primer tono. Y vamos a de igual manera como hicimos esta mitad, vamos a rellenar esta otra mitad. Aquí ya terminé de rellenar esta mitad. Voy a rellenar el pétalo, así es como quedó. Ahora podemos rellenar cada uno de ellos y después hacer el delineado. Así es como yo lo voy a hacer, lo relleno y después delineo. Pero ya les voy a mostrar por si ustedes quieren delinearlos primero. Yo lo voy a hacer con el tono más fuerte que es este. Y lo voy a delinear en punto atrás, pero puede ser punto cadenita o punto pespunte. Voy a fijar la hebra, voy a meter mi aguja y salgo atrás de donde la tengo fijada y jalo. Hago la hebra hacia un lado, dejo una separación de la puntada anterior, meto y salgo atrás de la puntada anterior y jalo. Hago la hebra hacia un lado, dejo una separación de la puntada anterior, meto y salgo atrás de la puntada anterior y jalo. Así es como me voy a ir haciendo todo alrededor del pétalo. Ya terminé de delinear todo el pétalo. Miren, ya nada más me queda este pedacito, fijo la hebra y voy a rematar el tono. Ya rematé la hebra, ya nada más termino de rellenar todos los pétalos y les muestro el resultado final. Aquí ya terminé la flor, así es como quedó. Yo iba a hacer el delineado con este tono de hilo como se los mostré, pero a la hora de rellenar los pétalos y que iba haciendo el delineado no se apreciaba bien la separación de pétalos. Así que mejor decidí utilizar este otro tono de hilo. Y para bordar el centro de la flor utilicé este tono de hilo y la puntada es la que les mostré en el video que se llama Puntada para Bordar Centro de Nochebuena, acá arriba en las tarjetas les dejo el enlace al video por si ustedes también lo quieren bordar de esta manera. Espero que les haya gustado este video, si fue así pueden darle me gusta, comentar, compartir el video. Si son nuevos en el canal no olviden suscribirse y activar la campanita para que les lleguen todas las notificaciones de cuando subamos un nuevo video en este canal. Si hacen esta puntada me pueden compartir la imagen en el grupo en Facebook Bordados y Tejidos Viviana, en la descripción les dejo el enlace directo al grupo. O también me pueden enviar la imagen al correo electrónico que les estaré dejando en la pantalla. Nos vemos en un próximo video, aquí los espero, hasta luego. Chau!